Parroquiales.com Iniciamos Bienvenidos a su noticiero Parroquiales.com Esta es la edición del miércoles 22 de noviembre del 2023 Agradecemos a todos los comunicadores parroquiales que nos hacen llegar sus notas Parroquiales.com Asamblea Plenaria 115 de los Obispos de México Se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre donde reflexionaron y discernieron juntos sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan como iglesia Recordaron las palabras del Papa Francisco No se puede vivir el presente sin una perspectiva de futuro No se puede ser cristiano sin una espiritualidad misionera Mantengamos viva la esperanza Sigamos adelante con valentía en nuestra misión evangelizadora Iluminados por la palabra que nos exhorta No temas que contigo estoy yo Comunicador Parroquial, Gustavo Barreto Parroquiales.com Séptima Jornada Mundial de los Pobres El cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, compartió la séptima Jornada Mundial de los Pobres Que se llevó a cabo el 19 de noviembre Comentó Esta jornada es un llamado a la compasión, la solidaridad y la acción a favor de los más necesitados En un momento lleno de necesidades es fundamental recordar las palabras de Jesús Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron La Jornada Mundial de los Pobres nos recuerda que cada acto de amor y servicio a los más necesitados Es un acto de amor a Cristo mismo Invitó a orar por las millones de personas en todo el mundo Que luchan contra la pobreza, la exclusión y la injusticia Además exhortó, como preparación para esta jornada Reflexionar sobre cómo podemos ser instrumentos de cambio en nuestro mundo Cómo podemos extender una mano amiga a quienes más lo necesitan Juntos podemos marcar la diferencia Sigamos trabajando unidos para ser testigos del amor y la misericordia de Cristo en nuestro tiempo Los bendigo y encomiendo siempre Comunicador Parroquial, Salvador Sandoval Parroquiales.com Este 23 de noviembre los encuentros con Cristo del sacerdote jesuita Eduardo Levi llegan a 60 años de historia En donde más de 12 millones de personas de México y países como Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Guatemala y España Han sido transformadas a nivel personal, emocional y espiritual con Cristo Dentro del Congreso de Encuentros con Cristo 2023 celebrado en la Casa de Formación Ubicada en el municipio de Zapopan El padre Levi fue reconocido por esta labor de evangelización de niños, adolescentes, jóvenes Padres de familia, abuelos, maestros, campesinos, sacerdotes y religiosos El inicio de esta historia se remonta al 23 de noviembre del año 1963 Tres años antes de que el padre Levi fuera ordenado sacerdote Dar encuentros dentro de la compañía de Jesús ha sido la vida del padre Levi Dijo que solo Jesús es quien puede transformar tantos males en bienes Y que cada corazón tiene una lucha entre el egoísmo y el amor Entre la codicia y la generosidad Y entre el vivir al margen y hacer servicio Encuentros con Cristo nació para la atención de los jóvenes Pero desde hace 25 años también se trabaja con adultos Entre ellos los encuentros matrimoniales Por primera vez en su historia La parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en Tala Recibió la tienda de Cáritas Diosesana Que estuvo ofreciendo diversos productos a bajo precio Y algunos muebles para las personas que se dieron cita este miércoles 15 de noviembre por la mañana Alicia Madrigal Fonseca, coordinadora de Cáritas Parroquial en la comunidad de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos Informó que solicitaron a Cáritas Diosesana el poder contar en su comunidad Con el beneficio de esta tienda desde hace seis meses En esta primera venta en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos Las personas de la cabecera municipal de Tala que asistieron Pudieron adquirir pañales para adulto, productos enlatados, detergentes y otros productos de la canasta básica Además de muebles, bicicletas, bases para camas, salas y portabebé, entre otros Cáritas del Arquidiócesis de Guadalajara se ubica en la avenida Belisario Domínguez 511 En la colonia de San Juan de Dios, en Guadalajara Y recibe donaciones económicas y en especie para el apoyo de los más necesitados Informó José Manuel Ramírez Se vivió el sexto encuentro de comunicadores parroquiales El pasado 11 de noviembre se celebró en las instalaciones del Colegio Agustín de la Rosa En Guadalajara, el sexto encuentro diosesano de comunicadores parroquiales Del Arquidiócesis de Guadalajara Abordando el tema de fe y tecnología Descubre el potencial de la inteligencia artificial Impartido por el sacerdote diosesano José Luis González Santos Coy, el padre Pollo En este encuentro participaron 46 comunicadores parroquiales Que atendieron la convocatoria hecha por la Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de Guadalajara Sobre el tema central, Monseñor Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de Guadalajara Dejó un mensaje a los asistentes En donde dijo que la inteligencia artificial es una realidad Que está transformando el mundo y la sociedad Como una herramienta para el desarrollo humano Recordó parte de un mensaje que el Papa Francisco hizo En donde decía que la inteligencia artificial No debe sustituir ni manipular a la persona humana Sino que debe servirle y potenciar sus capacidades Por lo tanto, la inteligencia artificial debe estar al servicio del bien común y de la paz Para los comunicadores parroquiales, la inteligencia artificial Puede ser un instrumento muy valioso para la evangelización Siempre y cuando se utilice con creatividad Pero sobre todo con mucha responsabilidad Comunicador parroquial, Manuel Ramírez Capacitación litúrgica decanato Jesucristo Obrero Se llevó a cabo en el Colegio Altamira Frente al Templo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro En la cima, la capacitación litúrgica del decanato Jesucristo Obrero El tema principal fue Ven a descubrir la riqueza espiritual del Adviento y Navidad Donde los anfitriones fueron el equipo de liturgia de dicha parroquia Cabe destacar que el tema fue impartido por el padre invitado Walter Omar Pérez Angulo Comunicador parroquial, David Rivera Parroquiales.com Síguenos por nuestras redes sociales Parroquiales.com y Arquimedios GDL Nos vemos en la siguiente edición Síguenos en nuestras redes sociales Como Arquimedios y Semanario GDL Parroquiales.com